¿Qué es la Cartas de Mariana? Cartas de Mariana es una obra que está basada en las cartas de amor de la monja portuguesa Mariana Alcoforado del siglo XVII. No tendría nada de extraordinario, pero la realidad es que las cartas de amor a lo que todos hemos escrito en algún momento de nuestra vida, fueron creadas y fueron escritas por primera vez por una monja portuguesa. Nos encontraremos que estas cartas de amor que tanto nos estremecen, que todos hemos escrito alguna vez, pues ya fueron creadas, nosotros solamente las repetimos. Pero es extraordinario encontrarse esto en la historia porque revela el corazón de la mujer, la capacidad de amar de la mujer especialmente y pues la eterna lucha entre los hombres y las mujeres por encontrar la felicidad. Y espero hacerle saber, por la diferencia de palabras y formas de esta carta, que usted me ha convencido finalmente que ya no me ama. La cultura es el corazón y la sangre de los seres humanos. La cultura le da calidad y tono a la manera como nos relacionamos. El teatro crea mejores seres humanos a partir de que nos relacionamos de una mejor manera. Si es necesaria la inversión, creo que hay que sensibilizar mucho a los gobiernos para que se den cuenta que esa inversión se va a retribuir de algún modo en la calidad de los seres humanos con los que inclusive las mismas instituciones gubernamentales trabajan. Esta sería la tercera ocasión que el trabajo que realizan los desesperados está en Cúcuta. Y pues si regresamos es porque nos ha ido muy bien. Y encontrarte una dimensión tan agradable, tan sensata y tan inteligente como es un pueblo como el cucuteño, pues nos invita, es una invitación. Aunque no nos inviten, vamos a regresar. ¡Suscríbete al canal!